¿Qué es el enfoque de Tesis 4? El enfoque de Tesis 4 El enfoque de Tesis 4 Estos son los más obvios. O sea, están atacando el mismo problema, el mismo campo de aplicación con una técnica que es similar a lo que tienes tú, más que quizá tienen otro conjunto de datos, ajustaron parámetros diferentemente, es una versión previa de lo que tú propones. Entonces, esto es obvio, esto lo tienes que discutir, esto es inevitable, pero también nosotros podríamos tener trabajos que son una técnica similar, pero otro problema, u otro campo de aplicación. O sea, si tú propones, digamos, un hiperiorístico para un problema, y luego dices, es que nadie ha hecho un hiperiorístico para mi problema, eso no significa que te liberaste desde el capítulo 3, o sea, para nada. Tú tienes que discutir enfoques similares a otros problemas. O sea, si hay trabajos relacionados que tienen el mismo tipo de método de solución que tú propones, pero aplicado en otra cosa, eso también se discuta. Otra cosa que también hay que discutir, aunque como que te ganas de brincar, ¿no? Es gente que hace lo mismo que tú, pero de otra forma. Entonces, esa sería la primera clasificación que yo hago. Gente que está atacando un mismo problema que yo, o un variante muy cercano de esto, con un método de solución que es muy similar a lo mío. Mismo tipo de modelo, mismo tipo de algoritmo, etc. Luego vamos a tener trabajos que sí están atacando este mismo tipo de problema, pero su técnica es distinta. Y luego estos, donde están atacando un problema distinto, un campo de aplicación distinto, por unos diferentes tipos de datos, y su técnica, su algoritmo, su modelo, conlleva alguna similitud con lo que yo estoy haciendo. Cuando yo tengo una agrupación de estos trabajos, yo he cuidado que tenga por lo menos, no sé, el tesis doctorado, me sorprendería que no hubiera media docena acá, media docena acá, y media docena acá. O sea, da pena si son uno o dos, y tienes que justificar bastante la ausencia de los trabajos relacionados, si tienes muchísimos menos. Tú vas a querer, además, asegurar que tengas o trabajos recientes, o evidencia clara de que no existan. O sea, no basta con citar puras cosas ochenteras acá. Si nadie ha hecho nada con tu problema y tu técnica en los últimos cinco años, eso hace que la gente va a empezar a pensar que tu técnica es obsoleta, o que tu problema ya no es de interés. Entonces, es súper importante cuidar que tú tengas trabajos recientes en estas categorías. Y típicamente reciente quiere decir menos de cinco años de haber sido publicado. De preferencia, un par de cosas de los últimos dos años también. Pero además de eso, tú tienes que intentar rastrear de dónde viene. O sea, el problema que tú estás atacando, si no vino en antecedentes, si es tan específico que no lo pusiste en antecedentes, habría que rastrear el origen de este problema. O sea, los papers originales, los trabajos seminales, los güeyes que les primero propusieron que se estudiara esto. Esos también tienen que venir. O sea, de dónde proviene el estudio de este problema en particular, en el caso que no venga en intro y antecedentes. Algunos problemas son tan técnicos que tú no puedes discutir todavía la formulación o el origen hasta que tú hayas concluido con antecedentes, porque nadie va a entender de qué hablas hasta que hayas establecido la terminología. Algunos problemas son mucho más, digamos, fáciles de plantear, y esta parte ya lo hiciste en intro o en antecedentes. Pero existen situaciones donde no lo puedes hacer antes de que iniciando el capítulo de trabajos relacionados. Lo exacto mismo tienes que hacer con tu método de solución. También tenemos que entender de qué se origina esto. O sea, quién lo propuso, cuándo lo propuso, para qué problema lo propuso originalmente. Y en ambos de estos casos, tú deberías de alguna manera mostrar como la evolución, algo como que timeline, de a partir de que se propuso a llegar a lo que yo hago, ¿qué ha pasado? A partir de que se propuso a llegar a lo que yo estoy haciendo, ¿qué ha pasado? Entonces, no únicamente los recientes, sino también los que originalmente plantearon tu problema y tu forma de resolverlo, y los pasos más relevantes de cómo se evolucionó de allá a acá. Y acá tampoco necesitas como 20 papers. O sea, el chiste es como que intentar ojear, rastrear toda la historia de qué pasó con tu problema, e identificar como que puntos que son de alguna forma de culminación. El caraboy que ajustó un parámetro de una cosa no tiene que ir acá, pero cada vez que le pasó algún giro relevante, en particular si es relevante a lo que tú propones, eso deberías detallar en el timeline. Muchas veces estos timelines hasta podrían ir en cuadros o figuras. Tú podrías tener un cuadro donde aquí irían los trabajos que tú vas necesitando, aquí irían los años, desde la proposición del problema hasta lo que tú estés haciendo, y una pequeña descripción de cada uno. O podríamos tener una figura donde aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos los años, y aquí tenemos etiquetas, bolitas, algo que muestran los trabajos. Y una cosa padre de hacer con esto para mostrar qué tan relevantes serían, acá tú podrías poner cuántas citas tienen. Entonces, acá tú podrías poner que en 1985 este trabajo súper citado inició el estudio de campo, acá podrías, por ejemplo, que este es en la cita 13, y que luego después de eso pasaron estas cosas, y luego se resurgió el interés acá, y luego pasó esto y esto, para como que poder mostrar en qué momentos ha estado muy activo tu campo de investigación. Entonces, eso lo haría, pues recomendaría hacer algo así, ambos para cuál es tu problema, y cuál es tu manera de solucionarlo. Y si, por ejemplo, tú propones un modelo matemático, y luego un algoritmo para resolver el modelo, tú harías esto por separado para el modelo, y por separado para el algoritmo. Entonces, por el momento no vamos a intentar a redactar nada de esto todavía, vamos a intentar a identificar los trabajos relacionados, o sea, tener como una lista, una bibliografía de trabajos relacionados, y ahí tendríamos que identificar dónde cae cada uno de esos trabajos. Si es lo mismo que yo, en una forma similar, si es reciente o no. Si es lo mismo que yo, pero hecho en otra forma, si es reciente o no. Si está hecho con técnica similar, pero para otro problema o otro campo de aplicación, y es reciente o no. Si es un paper de donde origina tu problema, indica eso también, o si es un paper que describe la evolución del timeline desde que inició el estudio hasta la fecha, y lo mismo para tu método de solución, pues esto podría ser ambos el modelo y el algoritmo. ¿Cuáles son los papers de donde originan estas cosas? ¿Y cuáles son los papers que describen su evolución? Entonces, yo preferiría, para la bitácora, en realidad ver como un extracto de su bibliografía etiquetada. Por ejemplo, ¿qué hizo Mayra en su bitácora de esta semana de poner colorcitos para identificarlos como que subsecciones de estos antecedentes? Eso podría funcionar. O algún acrónimo o algo. Pero intenten desarrollarles etiquetas para identificar cuáles de estas cosas son, qué tan recientes son, si describen origen y evolución o estado de arte. Porque eso es como que la... Si no es ni el origen ni es la evolución, pues entonces el estado de arte, porque es el contemporáneo, es con que tú estás comparando. Y si tenemos eso para la semana que viene, podemos empezar a preocuparnos de cómo vamos a caracterizar estos trabajos. Y la caracterización de los trabajos tiene que ver con establecer qué tienen de similitudes, qué tienen de diferencias, estas cosas y lo tuyo. Y es mucho más fácil redactarlo cuando ya tenemos claro cuáles trabajos tenemos, más o menos dónde pertenecen. Y a veces es más fácil tu propio trabajo sin tu archivo BIP, aun cuando no se incluyen en la bibliografía tal cual, si incluyes, por ejemplo, paradas clave o incluyes estas mismas etiquetas que tú asignas. Si el origen, evolución, si es técnica similar o si es aplicación similar o qué chingados. O sea, si los incluyes como campos opcionales de nota dentro de la bibliografía, igual podrías poner keywords o hasta el mero abstract en la bibliografía, para no tener que cada vez abrir el PDF cuando tienes que consultar algo. Otro truco que yo les doy en este momento que podría ayudar a vivir un poquito mejor con su bibliografía, lo que yo hago es cuando yo anoto un trabajo en el BIP, digamos que es un trabajo que fue escrito por Jones y colegas. Yo voy a poner Jones et al, y luego el adiós. Por ejemplo, Jones et al, 2010. Y si tienen varios de 2010 que se llaman Jones et al, le voy a poner A o B o algo así. Esto lo voy a poner como mi clave de BIP, por ejemplo, arroba, y le trasludo article, y acá adentro, esto sería mi clave de BIP. Pero también es el nombre del PDF. O sea, el nombre del PDF yo lo guardo como Jones et al, 2010 a PDF. Y entonces cuando yo estoy adaptando el trabajo, y luego empiezo a pensar esta diferencia, ¿dónde lo tengo? Yo puedo fácilmente ver la clave de BIP para abrir el archivo que yo quería. Otra cosa que me ayuda mucho es poner esto. Si es múltiples autores, en la clave yo escribo el Jones et al. Si es un solo fulano, pues entonces vamos a poner, por ejemplo, no sé, smith2015.pdf. ¿Y por qué necesito poner el et al o no? Para saber cuando yo redacto, si estoy usando un adbit, si estoy adaptando en singular o plural. Si el autor propuso, o si los autores propusieron. Yo sé viendo la pura clave sin tener que abrir el paper y sin tener que abrir los detalles del BIP, si yo usé un método claro así de referenciar. Y luego si dentro de tu BIP tú pones en un campo nota, cosas tipo si es el origen del problema, si es el origen de la técnica, si es la evolución del problema, evolución de la técnica, si o no es reciente, si es problema similar, si es campo de educación similar, si es un match perfecto, o sea, estado de arte relacionado, tú puedes fácilmente buscar en el archivo, o si eres muy unicero, como yo, usar un greco o algo así para contar cuántos tienes de cada uno. Entonces, mejor que se planean desde antes cómo van a trabajar en esto, más fácil va a ser su vida. Hay gente que hace subcarpetas para los PDFs de estas cosas o archivos BIP distintos. A mí no me gusta, porque yo cada rato cambio de opinión dónde los clasifico. Entonces, yo no me los pongo todos en uno mismo, pero con etiquetitas en el archivo BIP para saber cuál es de qué tipo. Yo comprendo que es un desmane lo que tengo en el pizarrón, le voy a sacar foto, poner en el Discord, y luego voy a intentar, como siempre, redactar un pequeño resumen en la página web sobre qué estoy intentando decir. Además, les voy a ver en el channel de voz los que estén despiertos y activos y funcionales por si tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo. Pero me gustaría pensar que nuevamente, como siempre, mi meta es no inventarles como que actividades de pasatiempo, sino más bien encargarles cosas que deberían ser benéticas para su trabajo de tesis. Entonces, espero que esto sea metodológicamente útil para ustedes y para los pobres amigos de Tania que ya sé que tienen que ver mis monólogos. Pero eso es todo por hoy. Voy a pasarles la liga del Twitch en Discord y lo voy a exportar también a la lista de reproducción en YouTube que tengo un poquito descuidado, pero lo estoy por organizar. Gracias. 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 Gracias.